Ha pasado más de un mes desde los acontecimientos represivos en la comunidad de Esquipulas en la isla de Ometepe y continúa el asedio y hostigamiento policial contra los ciudadanos, denuncia el dirigente Freddy Navas. Siempre se mantienen dos, tres patrullas y a veces llegan más refuerzos, se llegan a meter a los patios de la casa, a los vehículos que entran y salen del pueblo, les cobran coima o les roban o les quitan muchos bienes, la misma policía se van a los lugares donde hay plátanos y les exigen también o les quitan plátanos buscando a nuestros hermanos que andan huyendo todavía, muchos de ellos pues de la policía camina con una lista, camina con una lista preguntando por los nombres de los que están, de los que andan huyendo y lo más triste es que siempre he lanzado un SOS a nivel nacional e internacional a los derechos humanos porque la misma policía dice que de allá no salen ni se van a venir mientras no los traiga a los opositores vivos o muertos y eso es algo que preocupa a la familia de todos los que andan huyendo, pues hay muchas personas enfermas con hipertensión, los niños, los jóvenes no pueden salir porque están aún en los patios, en las letrinas, se llegan a poner a medianoche bien armados hasta los dientes. Expone que continuarán la lucha cívica por la nueva Nicaragua donde el respeto a la democracia y los derechos humanos sean pilares de desarrollo. En solidaridad con lo que está pasando dentro del pueblo de Esquipula, más sin embargo pues en las casas de los ya reconocidos opositores llegan también el asedio y la persecución, aunque no sean ellos sino que sean gente de, inclusive de ellos mismos porque hay muchos sandinistas que están verdaderamente conscientes que en Esquipula no se han cometido esos delitos de los cuales están acusando que ya tienen también más de un mes de estar primero en el chipote, después en la modelo que están y que no les permiten pasar alimentos, que no les permiten pasar medicamentos, que no les permiten pasar uso de higiene personal, más sin embargo saben todo el mundo que ellos están por haber levantado la bandera azul y blanco, por haber festejado el día 19 de abril como un día de dolor, como un día de conmemoración también de revivir esa lucha cívica y pacífica a la cual no vamos a renunciar, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nosotros vamos a continuar en esa lucha cívica porque Nicaragua no es de una familia, Nicaragua no es de un partido político, Nicaragua es de todos los nicaragüenses y la vamos a defender y la vamos a luchar porque haya verdadera democracia y libertad en este país. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 13.